¿Cómo están familia? ¿Bien? ¡Qué bueno! Me alegro que estemos todos bien. Es una tremenda honra, de verdad, tener esta posibilidad de poder compartir la palabra. Porque les cuento un poquito cuál es el preámbulo de todo esto que preparé con mucho cariño, con mucho amor. Y es porque esta palabra la vengo pensando hace muchos, pero muchos meses, de verdad, mucho tiempo, mucho tiempo. El tema es que cada vez que, cada domingo que hemos venido a la iglesia, se ha presentado una palabra que nos hallaba como el día de mañana, cuando fuera la oportunidad, enlazarla con lo que nos han estado entregando los pastores, digamos, los días domingos y los días miércoles también, con los hermanos que vienen a compartir. Entonces, estaba buscando el hilo conductual para ver cómo podía llegar a esta palabra. Y el domingo pasado vino el pastor Ernesto y habló respecto al tema de la toalla, ¿cierto? Estuvimos acá el domingo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguien no vino? ¿No? Todos estuvimos acá, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, fue algo que realmente vino a mi corazón, una sensación de que yo sabía que esta era la palabra que tenía que entregar el día de hoy. Porque probablemente podría haber buscado algo que tenía que ver con la palabra del día domingo, pero esto era algo que estaba en mi corazón. Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí y no sabía, como les digo, enlazarlo. Y bueno, tomó la palabra de Pedro, que de alguna forma a mí me viene a mi corazón y sin duda que muchas de mis características personales tienen mucho que ver con lo que de alguna forma es Pedro también. Y seguramente, a medida que vayamos viendo el tema de la palabra, capaz que también nos encontremos con características que sin duda tal vez nos representan. Ahora, podríamos decir que de alguna forma, claro, Pedro tuvo hartas dificultades, ¿cierto? Mientras estuvo en el ministerio con Jesús. Pero eso no significa que Pedro fue malo, muy por el contrario, ¿cierto? Pedro fue probado en su fe, pero cuál fue la resultante de esa prueba de fe fue lo que sin duda Pedro pudo hacer después en su ministerio. Entonces, yo decía, ¿cómo enlazo esto? Y sin duda el tema del amor y sin duda el tema del perdón tiene que estar entrelazado entre nosotros. Es una condición que va de la mano. Entonces, ¿cómo podía enlazar esto? Y mientras preparaba la palabra, lo primero que les puedo decir a ustedes era que me cautivó el solo hecho de pensar que después que Pedro estuvo tres años junto a Jesús en su ministerio, viendo todo lo que Jesús hacía. Ya, pongámonos en esa perspectiva, viajemos en esa condición. Somos discípulos de Jesús, estamos trabajando, vamos caminando con Jesús y vemos todo lo que Jesús hace. Y sin duda que es algo milagroso, ¿cierto? O sea, caminar con Jesús no era una cosa cualquiera. Y Jesús eligió a sus discípulos no porque tuviesen cualidades importantes del resto del mundo, muy por el contrario. Dios buscó a personas que justamente deberían ser tratadas. En todas las personas, cada discípulo tenía una condición en particular. Pero me llamó la vida de Pedro, en particular a mí, porque sin duda alguna me representa en muchas situaciones. Tal vez, pudiésemos decir que a lo mejor Pedro tenía hartas cosas cualidades que no son tan bonitas al traer a la luz, pero de alguna forma si nosotros no denudamos nuestra vida delante de Dios, no significa de nada. Venir a la iglesia y saludarnos y darnos abrazos y ser sonrientes dentro de la gente, dentro de los hermanos, eso no nos transforma en un mejor hermano. Lo mejor que nos puede transformar a nosotros es ser como somos delante de la gente. ¿Quién soy yo? ¿Soy el hermano Gerardo o soy simplemente Gerardo Andrade? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me comporto durante el día? Porque mi comportamiento va después que salgo de la iglesia. Ahí es donde yo demuestro cómo Dios ha trabajado en mi vida. Entonces, sin duda que esto para mí es algo que yo quería hablar, porque también quiero desnudar mi vida delante, porque yo no tengo vergüenza de decirlo que de alguna forma yo también, cómo yo he tratado mi vida delante del Señor. Y como les comentaba, cuando estaba escribiendo esto, lo primero que vino a mi corazón es el momento que yo me imagino. Imagínense el contexto de que Pedro siempre le dijo al Señor que iba a estar con él, lo amaba con todo su corazón, que nunca lo iba a dejar. Y llega este contexto que él lo niega en una condición súper desfavorable para Pedro. Imagínense que él dice, no, yo jamás, Señor, pero yo jamás en la vida voy a negarte, jamás te voy a dejar solo, voy a estar contigo en todas. Y probablemente en las circunstancias de nuestra vida nosotros también declaramos eso. Decimos, ¿sabe qué, Señor? Mira, Señor, aquí estoy, levanto mis manos, declaro que te amo por sobre cualquier circunstancia de mi vida, pero tengo una circunstancia difícil y me olvido de todo lo que yo he declarado, de todo lo que yo he prometido. Y me encuentro en esta circunstancia cuando veo que Pedro reniega del Señor y no en una situación simplemente de decir que a él no lo conozco. Pedro reniega del Señor echando de todo lo que se imaginan en el momento que él es como confrontado en esta condición, cuando se ve enfrentado a una muerte, ¿cierto? A ser atrapado. Y mientras él niega al Señor, se encuentra con esta vista justo a Jesús. Yo no sé si pudiésemos imaginarnos ese momento en particular. Mientras él está negando al Señor, y Jesús ya le había dicho que él lo iba a negar, y él lo había negado por mil personas, no sé, se encuentra con la mirada del Señor, de Jesús, mientras lo negaba. Y Jesús lo mira. ¿Qué puede haber pasado por la vida de Pedro en ese momento? Es terrible. Yo no me quiero ni imaginar estar en esa condición prometiendo que de alguna forma yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, y cuando tengo una situación en particular, lo niego. Pero me encuentro cara a cara. Pedro se encontró cara a cara con Jesús. Él lo vio, él vio sus ojos. Nosotros no tenemos hoy día esa particularidad de poder mirar al Señor, porque no podemos verlo físicamente, pero él lo vio. Imagínense cuál fue el sentimiento de Pedro. La culpa. Yo creo que eso fue lo primero que invadió su vida. La culpa de haber sentido el haber defraudado a Jesús cuando le prometió por toda la eternidad que lo iba a amar eternamente, que lo iba a seguir eternamente, que nada iba a flaquear su fe. Pero a la primera circunstancia difícil que tuvo Pedro, lo niega, cuando Jesús le había dicho que lo iba a hacer. De verdad, no me gustaría haber estado en el pellejo de Pedro, sin duda que no. Pero ¿saben qué, queridos? Creo que nosotros diariamente, diariamente, estamos expuestos a esa situación. Les voy a contar un ejemplo que mientras justamente estaba viendo el tema de la parada, no me quiero alargar porque tampoco me queda tanto tiempo. Hace mucho tiempo atrás, ustedes saben que tenemos una sala, una, ¿cierto?, acá al lado, para que las hermanas que vienen con bebés puedan tener un lugar cálido, espacioso, para poder tener a sus bebés en ese lugar. Y me acuerdo que en una oportunidad, un día domingo, lloraba, lloraba, un bebé lloraba, lloraba. Y yo me acerqué a la mamá y le dije, mamita, ¿sabes qué? Tenemos un lugar al lado, está calentito, puedes ir al lugar. En ese tiempo no estaba aquí, estaba en otro lugar. Y la transformación que tuvo esa mamita en ese momento cuando yo le dije eso, fue terrible. Y no fue algo tan grave que yo le dije. Yo le digo, yo me pongo a pensar, esa es una condición. Imagínense a lo que estamos expuestos todos los días. Todos los días. Y nosotros, y por favor, permítanme decirles que esto no es una prédica culpatoria, ¿ya? Por favor. Esto es algo que debemos entender desde nuestra, desde la perspectiva, desde la enseñanza, producto de lo que pasó el día domingo. Porque el pastor Ernesto hizo pasar a la gente para que pudiésemos tomar un compromiso con el Señor diferente. Donde pudiésemos renovar, ¿cierto? Esta situación de poder seguir a Cristo desde la perspectiva del amor. Pero no podemos salir de la iglesia y poder seguir siendo las mismas personas. No podemos. No podemos. Porque, porque entonces, ¿qué sentido tiene que el Señor te diga que Él está contigo todos los días y no te va a abandonar y cada día renueva sus misericordias contigo y el amor de Él sobrepasa cualquier conocimiento si no logramos entender que Dios quiere algo mayor a lo que nosotros mismos podemos entender el día de hoy? Hay algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros que tiene que ver con el amor y el perdón. Para un poco contextualizar lo que estoy hablando, quiero hablar un poquito de la vida de Pedro. ¿Ya? Dice, para este mensaje usaremos la vida de Pedro para ejemplificar el amor, perdóname Pedro, pero no me queda de otra, para ejemplificar el amor de Dios hacia nosotros y cómo la fe también va de la mano algo de la vida de Pedro. Pedro vivía, pero era originario de Bethsadia y vivía en Capernaum, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Estaba casado. Yo estuve averiguando, dije, ¿cómo se llamaba la esposa de Pedro? Y nunca pude averiguar, pero sí sabía que en la Biblia habla de que Jesús sana a la suegra de Pedro. O sea, si no hay amor, si no hay amor de parte de Dios hacia Pedro, sanó a su suegra. Suegra, con todo el amor del mundo. Él estaba casado. Él y Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, que en arameo, o sea, perdón, en arameo era Cefas y en griego Pedro, que significa roca. Más tarde Jesús lo llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor. En ese contexto, mis queridos, imagínense cómo es esta visión. Pedro toda la vida fue un hombre que era aguerrido, trabajaba en la pesca. Imagínense alguien pensando, no sé si hay alguien que trabaje en la pesca acá, ¿no? Imaginemos esa condición de todos los días levantarse muy temprano a trabajar. Era un trabajo realmente esforzado. Y desde esa perspectiva, pasando lo que Pedro vivió justamente a Jesús cuando lo envía, ¿cierto? A que nuevamente tiene las redes y él viene con la pesca milagrosa, él toma una decisión radical en su vida. Aún con las cualidades que Pedro tenía, aún con las cualidades que Pedro tenía, Pedro en su corazón necesitaba algo diferente y lo vio en Jesús. ¿Qué es lo que vio en Jesús para tomar una decisión tan radical de dejar todo para seguir al Señor? En varias ocasiones, voy a seguir por acá, en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte y fue rápidamente corregido por el Señor. Fue Pedro quien sugerió levantar tres enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro quien desenvainó la espada y atacó al siervo del sumo sacerdote e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor aunque todos los demás lo hicieran y más tarde lo negó tres veces que conocía al Señor. Es tremendamente conflictivo el hecho de entender y por qué traigo toda esta situación porque mis queridos esta condición de Pedro no se escapa a pesar de que estamos hablando de miles de años atrás esto no escapa a nuestra condición el día de hoy. Yo podría decir y levanto soy el primero en levantar la mano en decir que muchas de las cualidades que Pedro tenía nosotros igualmente las tenemos conociendo al Señor conociendo al Señor hemos visto milagros en este lugar milagros hemos visto como Dios ha movido su mano respecto a lo que Dios ha querido hacer en medio de nosotros yo perdónenme que traiga a relucir respecto al tema de los diemos y las ofrendas pero que no puedo escapar de esto el dinero para nosotros es algo tremendamente doloroso doloroso cuando cuando no nos damos cuenta nosotros queremos ver milagros que sean tremendamente grandes queremos ver como los ciegos pueden ver como los cojos pueden andar como Dios resucita muertos cuando hay un apóstol alguien en el mundo que resucita un muerto wow queremos traerlo queremos ver queremos estar con él hace muchos años atrás estuvo Roby Doggins acá en la iglesia y me acuerdo que vino para acá y quería hizo toda una prédica y después llamó a la gente hoy oremos unos por otros y yo me acuerdo que fui a orar por una persona y me dijo no yo quiero que él ore por mí ¿me entienden? a veces levantamos tanto a las personas cuando no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos ese poder para hacer cosas que Dios que sin duda quiere usarnos a nosotros ahora la personalidad de Pedro sin duda que nos caracteriza a muchos de nosotros a muchos de nosotros pero ¿cuál es la resultante de todo esto? ¿Pedro era malo? ¿cuál fue el resultado de que de alguna forma pudiésemos decir que Pedro era impetuoso era agresivo tal vez no tenía buenas palabras para tratar a la gente ¿qué pudiésemos decir respecto a esa condición o a esa característica que justifica la personalidad de Pedro? ¿era malo? ¿Dios no lo tomó en cuenta? ¿qué pensó Jesús cuando dijo este va a ser el hombre que yo voy a decidir y lo voy a tomar como discípulo lo más probable es que él ya sabía cuál era la condición de Pedro él no vio él no miró las características o los defectos de Pedro él vio lo que había dentro del corazón de Pedro y eso es algo que Dios está mirando en la vida de nosotros no significa que a lo mejor independiente que seamos imperfectos Dios aún así nos está mirando a nosotros porque sabe que tenemos hay un diamante tan grande que no hemos pulido para poder sacarlo delante y podamos generar nuestro ministerio como tiene que ser hay una condición en particular que Dios está mirando en ti que no es tu actitud que no digo que sea la correcta y que la mantengas Pedro tuvo un trato ¿cuánto duró? mucho tiempo aún estando con Jesús aún viviendo con Jesús aún durmiendo con Jesús aún comiendo con Jesús no supo entender el contexto final porque aún el día en que Jesús iba a ser entregado todos los discípulos como decía el pastor Ernesto peleaban cuál era ser el mejor lugar para cada uno y Pedro estaba metido en esa discusión mis queridos Dios Jesús Dios está mirando lo que está drento tuyo porque hay un diamante que tal vez aún no ha sido pulido en ti y depende de ti que ese diamante sea pulido Pedro tuvo que vivir este proceso tuvo que vivir este proceso tuvo que vivir este proceso era necesario que lo viviera en la Biblia las palabras de Pedro en el nuevo en primera y segunda de Pedro lo que más habla Pedro en sus epístolas son el amor habla del amor porque él entendió que el amor que tenía Jesús sobre su vida era mayor al pecado que él pudo haber cometido ese amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento es el que de alguna forma va a catapultar tu vida para llevarla más allá de lo que tú puedas imaginar yo declaro eso en tu vida yo lo declaro yo lo declaro sobre tu vida hay una hay una condición sobre ti que sin duda a lo mejor todavía no has podido desenvolver para darte cuenta cuál es el diamante que Dios quiere pulir sobre ti para que del día de mañana pueda ser también la roca que Jesús prometió sobre la vida de Pedro aún en su condición aún cuando lo negó en la peor circunstancia de la vida de Jesús él no vio eso Jesús vio un diamante algo tan tremendo en la vida de Pedro que no le importó su condición de pescador de ser aguerrido de ser impulsivo de ser alguien que tal vez tenía malas palabras para tratar a la gente él no vio eso él vio el fondo el fondo de lo que está en tu vida y en la mía eso es lo que vio Jesús y eso es lo que Dios está viviendo contigo eso es lo que Dios está mirando en tu vida pero tuvo que tener un sí un algo que que de alguna forma confrontara esa situación y por eso puse el ejemplo de cuando cuando Pedro niega a Jesús y lo mira a los ojos imagínese lo que significó eso para Pedro tuvo que ser confrontado en esa condición morir a su condición de pecador de ser impulsivo tuvo que morir a eso para entender que lo que Dios quería con su vida no nos podemos imaginar lo que Pedro hizo por delante porque fue tremendo mi querido nosotros tal vez ni siquiera nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros ni siquiera yo creo que podemos entender lo que Dios tiene para nosotros ¿saben por qué? porque aún no hemos muerto a nuestra condición a nuestra condición le hablo a los esposos le hablo a las esposas le hablo al trabajador le hablo al jefe le hablo al hijo le hablo al tío le hablo a las personas como somos nosotros realmente en una condición normal ¿cómo somos? ¿por qué no podemos morir a esa condición? ¿qué nos atrapa a morir a esa condición? las debilidades de Pedro Pedro era impulsivo era autosuficiente él creía que tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades Marcos 14 28 pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea aunque todos te abandonen yo no declaró Pedro te aseguro le contestó Jesús que hoy esta misma noche antes de que el gallo cante por segunda vez me negarás tres veces aunque tenga que morir contigo aunque tenga que morir contigo insistió Pedro con vehemencia jamás te negaré y los demás dijeron lo mismo mi querido cuántas veces nosotros hemos caído lo mismo Señor haz lo que quieras conmigo tú eres lo más importante daría todo lo que fuera por estar contigo no podemos negar que muchas veces nos ha pasado esa condición por nuestra boca los hemos declarado pero no queremos morir a esta condición que sin duda no nos deja mirar lo que Dios quiere para nosotros yo confieso de mi boca que sin duda Dios tiene maravillas yo puedo contar testimonios de muchas cosas en mi vida pero también puedo decir que el ímpetu la condición el ser aguerrido a veces sin ver nada el decidir el hablar me ha jugado una mala pasada a mí a mí yo soy el primero que levanto la mano a mí me ha pasado he tratado en todo este tiempo de querer ver lo que Dios tiene para mí por eso era tan importante el día de hoy poder hablar de lo que cuál era la condición que tenía Pedro y cómo el amor y el perdón iban de la mano para que él se hubiese dado cuenta después de todo este proceso que vivió con Jesús para poder llegar a quien fue Pedro y miren lo que fue la cosa después que que todo este proceso de ver a Jesús negarlo esta culpa que trajo sobre Pedro dijo yo pienso dijo Jesús tenía todo tan hilado que en todo este proceso tenía que levantar nuevamente a Pedro para que Pedro fuera lo que fue y él restauró a Pedro cuando él después que resucitó le pregunta a Pedro Pedro tú me amas cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro que lo amaba cuántas veces tres veces las mismas veces que Pedro niega a Jesús Jesús le vuelve a preguntar a Pedro después que resucitó para restaurar su corazón el decirle Pedro me amas Señor si te amo me amas si te amo Señor me amas Pedro me amas si y eso no lo hizo en privado lo hizo en público el Jesús restauró el corazón de Pedro para que él pudiese vivir este ministerio por delante mis queridos este ejemplo ya estamos a tres minutos pero este ejemplo que les estoy dando el día de hoy es sin duda algo que Dios hace a diario con nosotros Dios restaura a diario nuestra vida a diario ¿por qué? porque quiere que tu ministerio aflore mis queridos hay miles de personas miles de personas miles de personas y miles de personas que aún no conocen del amor de Dios alguien pudiese decir si yo conozco si conozco a Dios si conozco de Dios si si no si yo creo en Dios pero ¿quién le cree realmente a Dios? tenemos un tremendo trabajo por delante nosotros nosotros que hemos vivido una experiencia diferente con Jesucristo aquellos que realmente hemos vivido un proceso diferente Jesús debe ser Dios debe ser algo diferente en nuestras vidas debe cambiar sin duda algo en nosotros para que nosotros podamos provocar un cambio en la sociedad hoy día hablamos de todo lo que está sucediendo en la sociedad y tal vez nos preocupamos por lo que está viviendo lo que está pasando en la sociedad pero hay algo que está en ti y está en mí que debes sacarlo y debes realmente desembolsillarlo de tu corazón para darte cuenta que Dios tiene un ministerio que va a provocar cambios en personas y en miles de personas por todo lo que va a pasar en el futuro hay algo que Dios va a provocar en tu vida después de toda esta larga lista y predicaciones que hemos tenido domingo a domingo cuando hemos visto como la gente ha sido tocada por el Señor pero no se trata de ocupar una silla hay un trabajo que tenemos fuera de la iglesia no acá adentro que bueno que podamos alimentarlos como dice el pastor aquí es el momento de poder cargar esa energía de echarle benzina al estanque pero que pasa con nosotros fuera de la iglesia ese Pedro que tal vez está con nuestras actitudes también debe entender debe entender que hay un proceso que va a traer como consecuencia que miles de personas van a conocer de Jesucristo ¿alguien lo cree? los músicos pueden pasar chiquillos si Pedro no hubiese tomado esta decisión si Pedro no hubiese razonado esta situación que él vivió junto a Jesús cuando él lo negó y él no hubiese entendido este proceso créame que la historia no hubiese sido la misma la Biblia no hubiese sido la misma pero Dios tenía súper claro tenía clarísimo cuál iba a ser el compromiso de Pedro con la iglesia Dios sabía que iba a pasar con Pedro él no vio su ímpetu no vio su carácter no vio que él pudiese herir a las personas con su comentario no vio que tal vez a muchas personas no le gustaba como era Pedro él no vio lo peor de Pedro él vio lo mejor de Pedro y esa fue la decisión que tomó Jesucristo también por nosotros porque él no ve lo malo de nosotros él ve lo bueno él ve lo mejor de nosotros y en esa condición tenemos un tremendo desafío por delante porque el amor de Dios todos los días nos abraza el amor de Dios todos los días todos los días nos perdona el amor de Dios todos los días cuida de nuestras familias el amor de Dios todos los días cuida de nuestros trabajos no necesitamos ver un milagro tan grande para no darnos cuenta que Dios hace milagros todos los días con nosotros todos los días con nosotros nuestras familias nuestros hijos que estemos acá que podamos movilizarnos que tengamos alimento nuestras mesas eso no es un milagro Dios tiene algo que tal vez el día de hoy es necesario que podamos buscarlo morir a nuestro temperamento movir a nuestras características morir a nuestro ímpetu a nuestra condición a nuestro carácter para realmente darnos cuenta que es lo que Dios tiene en nosotros pónganse bien chiquillos el amor y el perdón van de la mano debemos aprender a perdonar para que también nosotros podamos perdonar una regla básica que sin duda nos ha entregado el Señor por mucho tiempo debemos aprender a perdonar para perdonar debemos aprender a amar para poder entregar amor y como dijo el pastor Ernesto el otro día el amor no es un sentimiento es una decisión Dios decide Dios decide todos los días amarnos y su amor no va a caudicar por ni hoy día ni mañana ni en el fin de los tiempos Él decidió amarte créelo yo creo que muchas veces necesitamos como como que alguien nos diga esto Dios te ama Dios te ama no hay una posibilidad diferente Dios te ama incansablemente y no se va a cansar de amarte Él entregó su vida por nosotros lo que pasa es que no hemos podido entender en nuestra mente esa condición por eso pongo la vida de Pedro como una persona natural que se encontró en una condición en cuando lo negó y se vio cara a cara con el Señor y trajo culpa y la culpa probablemente lo pudo haber destruido el Señor lavó los pies de Judas sabiendo que Judas lo iba a traicionar pero le lavó los pies eso si la palabra no es amor que alguien diga otra cosa el amor de Dios no tiene tiempo no tiene espacio el amor de Dios es inalcanzable es infinito cierran sus ojos chiquillos Señor esta noche te damos gracias Señor sin duda Señor cada día en donde tenemos esa posibilidad de poder estar aquí en la tierra Señor queremos entender cuál es tu voluntad con nosotros Señor si esta noche esta tarde tenemos esta posibilidad de poder escuchar Señor que que sin duda hay una hay una tremenda posibilidad Señor de de que aún en nuestra condición pecaminosa nos podamos sentir Señor amados por ti considerados Señor 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 esta noche yo quiero pedirte humildemente Señor que tú puedas venir sobre la vida de nosotros Señor y puedas traer una claridad absoluta sobre la vida de nosotros y traiga sobre nuestro corazón sobre nuestra mente aquellas situaciones que tal vez puedan traer a un grado de culpa que no nos deje ver Señor cuán grande cuán ancho cuán profundo este amor con nosotros si hay algo Señor que está en nuestro corazón y que nosotros debamos expulsar de nuestra vida para que este ministerio o algo que tú tienes con nosotros pueda Señor relucir Señor tráelo Espíritu Santo ven esta noche sobre nosotros ven sobre nuestra mente y tráenos claridad de qué es lo que a ti no te agrada sobre nuestra vida Señor si hay algo que se interpone en tu presencia en nosotros tráelo a la luz esta noche Señor pero no queremos seguir viviendo tal vez en esta condición Señor un título una profesión un estatus un trabajo no nos hace mayores ni menores somos somos tus hijos todos somos tus hijos todos somos tus hijos así que ven esta noche Espíritu Santo ven esta noche y inúndanos así como también aquellas personas que estén en sus casas en esta noche si hay algo que venga sobre tu vida y que sin duda hay algo que está moviendo a restringirte en esta relación con Jesús yo te pido Señor que tú puedas traer esa revelación para echarlo fuera y puedas traer esa revelación Señor que tu reino Señor que tu reino que tu reino que tu reino es el mejor lugar en donde podemos estar venga a tu reino esta noche Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad así en el cielo como en la tierra danos Señor el pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal líbranos del mal y que tu amor nos inunde día a día declaramos nuestro profundo amor hacia ti Señor lo declaramos esta noche en el nombre de Jesús todo lo que yo canto es para ti todo lo que yo canto es para ti lo que yo canto es para ti